Hola a todos, una vez más bienvenidos al canal de Videoteca Informativa. Se les presentará a continuación los titulares de las principales noticias publicadas en los medios de comunicación social y los portales digitales informativos más importantes de Venezuela y el mundo el día de hoy, martes 2 de julio de 2019. En la primera noticia, la esposa del capitán muerto en la DGCIN exige al gobierno que le entregue de una vez por todas su cuerpo para darle cristiana cultura. La Asamblea Nacional pide a la ONU aplicar los protocolos respectivos por la muerte del capitán Acosta. En otra noticia, el foro penal pide a la ONU un equipo de forenses que investiguen la muerte del capitán en la DGCIN. Abogado del militar muerto por tortura Rafael Acosta de Oaló dijo que él murió siendo inocente. El COFAVIC en Venezuela no hay garantías judiciales para ningún preso político. La maternidad Concepción Palacio disminuyó 50% su capacidad de atención por la falta de medicamentos y por la falta de médicos que se han ido del país a buscar mejor vida. Acusan a Requesen de homicidio intencional calificado con alevosía frustrada. Y si a Requesen es culpable de homicidio intencional, como se llama a los asesinos del capitán Acosta, intelectuales y directos. Ministerio Público acusa por homicidio y no por tortura en acoso del capitán Acosta. Diosdado Cabello dijo que Acosta Arevalo era uno de los responsables de los hechos de violencia y que bueno, que eran sus consecuencias los que lo habían llevado a morir. El gobierno de Maduro reestablece relaciones diplomáticas con Alemania. En vista de que ya no tiene aliados, está buscando por dónde distribuir petróleo y tienen que tocar otra vez las puertas de Alemania. El movimiento al socialista más exhorta a creación de comisión que investigue todos los casos de tortura en Venezuela. En noticias regionales, el joven resultó herido con perdigonazos en el rostro tras la represión de la Guardia Nacional en Táchira, exactamente en Entario, en el municipio Cárdenas, donde los salvajes de la Guardia Nacional Bolivariana le dispararon en el rostro a brevedad, con intención, con alevosía y ventaja, de una manera salvaje, haciéndole que el joven pierda sus ojos. En el hospital de los Teques no tienen médicos especialistas, como en la gran mayoría de los hospitales, el asesino del Táchira, Freddy Bernal, inauguró sede de la policía migratoria en el Táchira. Pero debe estar pila Freddy Bernal, porque por ahí un paisa te anda buscando. Se produjo una explosión en subestación eléctrica del estado Zulia. Sigue el caos energético en el Zulia. Lluvias colapsaron calles de Ciudad Guayana. En otras noticias dice suspendidas actividades en el pedagógico de Maracay por falta de pagos de quincenas. No hay plata, no hay plata, señores. Noticias económicas, restricciones crediticia. Calmó ritmo de deprecisión del Bolívar en la primera mitad del 2019. Fueron desincorporados 439 cajeros automáticos entre enero y marzo del 2019 por falta de efectivo. ¿Cómo les parece? 439 cajeros menos en el país. Alerta a más de 500 empresas en riesgo de cierre de denuncio con Secomercio. La Organización Productora Exportadora de Petróleo, la OPEP, decidió hoy si se mantiene recortada su oferta de crudo. El estado adquiere insumos para iniciar el famoso plan de siembra en Venezuela. Pero como ustedes saben, para poder comprar semillas necesitará mojarle la mano a uno o a dos. Lo que significa que la corruptela en Venezuela sigue y que por consecuencia las ganancias del producto disminuye. Y si quiere vender una vez cosechado, entonces va a tener que aumentar los productos. Y por ende la hiperinflación sigue en aumento. Hasta aquí las noticias del día de hoy, 2 de julio de 2019. Les hablo como siempre, su voz amiga. Si aún no te has suscrito al canal, te pido que te suscribas, que me regales un like, que no te cuesta nada. Y que compartas estas noticias en tus redes sociales. No olvides darle click a la campanita. Y mil bendiciones. No olvides darle click a la campanita.